En el taxi, la conocí caminando por un backstreet, estaba sexy, pero tan sexy, que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi, era el chofer, el que dijo, oye mira esa mujer, está dura, dura, que dura, pero ya tu sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula, lula, con culo de mula. Gracias.